hola qué tal a todos cómo están amantes del pádel de nuevo estoy con ustedes aquí para presentarles una línea más de lo que es adidas pádel 2024 en el vídeo pasado les mostré solamente la línea metal bone desde la más básica hasta la que usa el profesional ale galán en esta ocasión nos vamos a basar únicamente en las cross it que son tres modelos incluida la de martita ortega aquí la tengo que es esta pala les vamos a hacer un review rápido de cada una son tres modelos recuerden le vamos a especificar les vamos a aclarar para qué tipo de jugadores son cuánto pesa cada pala sus medidas o dimensiones y todas las tecnologías que traen esta vez así es que bueno los invito a que se queden conmigo hasta el final del vídeo para que vean cada pala y pues si les gusta ya saben denle un like un comentario y suscribanse a mi canal yo soy Vic por aquí nos vemos empezamos con el vídeo y bueno vamos a empezar este vídeo con la cross it que es esta de aquí en color rojo de entrada cabe destacar que esta línea cuenta con un grip o empuñadura de mayor longitud lo que hace que tu pala logre golpes más potentes y te dé un mejor agarre a dos manos con un peso de entre 360 y 375 gramos y forma de diamante esta pala está diseñada para jugadores de nivel avanzado su construcción de 15 mil fibras de carbón aluminizado y la goma eva hype memory te brinda la máxima rigidez para un juego de completo control con golpes explosivos también cuenta con tecnología 11 13 que dispone agujeros más pequeños en el centro de la cabeza para mejorar la durabilidad de la pala el dynamic airflow es el sistema incluido en la parte baja que te ayuda a facilitar el flujo del aire contribuyendo así a reducir la resistencia del aire y aumentar la velocidad de los movimientos y como resultado potencia la capacidad de golpeo de la pala cuenta con el spin blade que es la superficie grabada en forma de panel que sobresale en la cara de la pala para lograr efectos fácilmente ahora tenemos esta cruz y control diseñada para jugadores de alto nivel y con un peso de entre los 360 y 375 gramos la cruz y control se presenta en una pala de forma redonda con balance bajo y punto dulce en el centro lo que la convierte en una pala para juego de control las caras de la cruz y control están fabricadas sobre 15 mil fibras de carbono aluminizado que incrementa la flexibilidad y durabilidad de la pala en su interior se integra la goma eva high memory que es una espuma de alta densidad que aumenta la potencia y la velocidad de los golpes en el marco encontramos pura fibra de carbono que suma ligereza y resistencia a la pala además de que amortigua las vibraciones y equilibra perfectamente la potencia y el control en el golpeo para los efectos cuenta con el spin blade que es este relieve 3d en forma de panal que te ayuda a hacer girar más rápido la bola al igual que toda la serie cross it esta pala cuenta con el dynamic airflow que asegura el flujo del aire y reduce la resistencia al mismo logrando velocidad y un mejor manejo de la pala también incluye el estructural reinforcement que son unos refuerzos perimetrales que generan una mayor durabilidad y resistencia a las altas torsiones y ya por último les quiero presentar esta pala la cross it que usa martita ortega cross it light diseñada para martita ortega la cross it light ha sido construida sobre 24 mil filamentos de carbono aluminizado y una goma eva soft performance mejorada y delineada como density soft energy te garantizan juegos totalmente potentes y con un control óptimo con un peso que va de los 345 a los 360 gramos y en formato de cara redonda la cross it light reúne la mejor innovación convirtiéndola en una pala extraordinaria para un juego de control a nivel avanzado cuenta con el extra power grip que le da mayor longitud al puño y desplaza el balance a la parte superior para mejorar la potencia en cada golpe la reducción a la resistencia del aire se logra gracias a la tecnología dynamic air flow que son estos huecos diseñados en su estructura además de que mejoran la eficiencia de los impactos incluye la tecnología 11-13 que son agujeros de menor diámetro en el centro de la pala que mejoran la durabilidad y la potencia el estructural reinforcement fortalece el marco contribuyendo a la resistencia y durabilidad de la pala este modelo cuenta también con el spin blade en toda la cara de la pala que es este relieve en 3d en forma de panal y te ayudan a generar una mayor rapidez y por consiguiente un mejor giro y efecto a la bola y justo con esta pala de martita ortega terminamos la revisión de las cross it recuerden que tenemos todas las palas 2024 de adidas aquí en top spin ciudad de méxico pues es toda esta gama ya hicimos la revisión pasada de las metal bond ahorita estamos con las cross it en el siguiente vídeo seguramente les voy a mostrar todo lo que son las adipower que incluyen las adipower multi weight que igual les puedes cambiar el balance a tu pala y el peso así es que seguramente ese será el vídeo que sigue el de las adipower pero por lo pronto es todo espero que les haya gustado este vídeo pues ya saben les pido de favor que si es así pues se suscriban a mi canal le den un like compartan este vídeo con la gente que quiere jugar padel que no sabe qué pala escoger bueno pues aquí le estamos dando varias opciones y presentando en este momento todo lo nuevo de adidas yo soy vic por mi parte es todo muchas gracias cuídense mucho buenos juegos hasta pronto bye